La escuela deportiva Moratalaz ha recibido la visita esta semana de 17 chicos japoneses y vamos a conocer un poquito más sobre ellos y lo que van a hacer en la escuela esta semana. ¿Tú que ya has vivido más experiencias como futbolistas internacionales aquí en la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Que veo otros países, aprendo, por ejemplo, cuáles son inglés sobre la temática del fútbol y es algo que hace mucho para tu vida porque es el medio de ser. Te puedes ir a países extranjeros y tener más posibilidades. ¿Y te gusta que la escuela deportiva Moratalaz haga este tipo de eventos y de campus y torneos? Sí, me gusta porque así da opción a muchos niños. ¿Y has ido alguno de ellos al extranjero? Sí, he ido una vez a Copenhague, a un campus con algunos entrenadores del Moratal y con tres niños más. Y me lo pasé genial, estuve en una casa con otro niño llamado Sigur y bueno, me lo pasé genial. ¿Y es la primera vez que jugáis con chicos japoneses? No, yo por ejemplo estuve con otros del equipo que nos llevaron a jugar un torneo con unos japoneses con la selección japonesa y nos quedamos a dormir en el hotel y nos hicimos mis amigos de ellos, eran muy majos además. ¡Vamos, que son, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡¿Qué somos?! ¡Un equipo! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Gracias! ¡¿Con qué?! ¡Con cojones! ¡Un, dos, tres, Moratables! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito, tío! Son cuatro los chicos japoneses que están entrenando con la Divina, ¿cómo les has visto con el grupo? Genial, la verdad es que es una pasada estar con ellos, les ves los entrenamientos que su ilusión, sus ganas, la energía que transmiten es brutal y que al final la contagien a todos los que tenemos en el equipo, toda la escuela, se contagian muchísimo esas ganas por aprender, por pasárselo bien, por disfrutar, por apretar y es una experiencia brutal con ellos. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en la Escuela Deportiva, Moratelán? Van a estar un par de semanas y, bueno, llegaron hace una semana, hoy estamos de torneo, estuvimos entrenando en Ciudad Deportiva del Rayo, estuvimos entrenando en diferentes sitios y eso. Y con energía a todos, con unas ganas de pasárselo bien, de aprender, brutal. ¿Y qué crees que aportan este tipo de eventos y de torneos a la Escuela Deportiva Moratelán? Lo que se podría pensar al principio es que al final ellos sacan más cosas que nosotros, yo creo que es al contrario, nosotros sacamos muchísimas cosas, los niños aprenden formas de entrenar diferentes, aprenden formas de relacionarse diferentes, otras culturas, otras formas de dirigirse a personas de su edad pero que son totalmente diferentes. Y nosotros igual y que a lo mejor al principio el idioma, el no entendernos, al principio cuesta un poco pero ves que todos intentan comunicarse mediante gestos, mediante palabras. Y yo creo que eso, que para todos es una experiencia brutal y que salimos todos ganando y disfrutando muchísimo de esto. Y al final el mismo idioma que practican es el tubo. Sí, al final eso, al final en el campo, en el césped, todos entienden, todos disfrutan y es una pasada. ¡Suscríbete!